En el año 1995, según el Decreto de Ley 64-95, se crea la Ley de Áreas Protegidas en el sur de Petén con una extensión de 411.379 hectáreas. En el año 2014, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y las comunidades Cacerío-Nacimiento Machaquilaíto, Cacerío Chile Verde y Cacerío-Nacimiento Cangrejal fueron favorecidas para firmar los Acuerdos de Cooperación, con la finalidad de establecer una alternativa de cooperación y coordinación entre el CONAP y las comunidades con el objetivo de desarrollar, coordinar y ejecutar conjuntamente proyectos y acciones que contribuyan en la protección, conservación y mejoramiento del medio ambiente. Ahora el beneficio de aceptar el convenio nos da una gran satisfacción y nos sentimos alegres, ya que CONAP nos abrió el camino, nos enseñaron cómo salir adelante con nuestros hijos, a cuidar nuestros bosques, para ya no talar árboles y también así evitar los incendios forestales. De esta manera, nos trajeron los proyectos a nuestra comunidad. Los beneficios que las comunidades están recibiendo son proyectos de incentivos forestales, proyectos de desarrollo productivos con la asistencia técnica de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, proyectos de desarrollo como la construcción de escuela y cancha polideportiva del Cacerío-Nacimiento Cangrejal, la carretera y pozo mecánico para el Cacerío Chile Verde, así como capacitaciones en educación ambiental. Antes cometíamos el grave error de quemar los suelos, de quemar los árboles y de quemar los bosques. Los cerros se quedaron sin árboles, pero ahora nos damos cuenta que los bosques se están regenerando, están aumentando y creciendo nuevamente. Si cuidamos la vida de los recursos naturales y de las montañas, traerá como consecuencia que se regeneren nuestros bosques y crezcan. Eso nos ha enseñado el CONAP y ahora estamos poniendo en práctica lo de los acuerdos que se firmaron. Ahora vivimos mejor y nos sentimos bien. Estamos trabajando junto a todos los compañeros. Es cierto que a través de la firma de los acuerdos vinieron muchos proyectos y todas las personas están felices recibiendo cada uno de ellos. Algunos de los compañeros están trabajando con los proyectos llamados BIMPED. El programa de incentivos para poseedores de pequeñas extensiones de tierras de vocación forestal o agroforestal BIMPED es un pago que el Estado otorga por ejecutar proyectos de reforestación o de manejo de bosque natural, conforme a un plan de manejo aprobado y supervisado por el INAP. CONAP tiene el compromiso de dar acompañamiento a las comunidades ubicadas dentro de áreas protegidas para el buen uso y manejo de los recursos naturales, garantizando así el desarrollo de la comunidad por medio de proyectos sostenibles. Las comunidades que firmaron los acuerdos tienen como objetivo el manejo del polígono comunitario y apoyar las actividades de conservación del área protegida, realizar monitoreos, limpieza, amojonamiento y rotulaciones constantes del polígono comunitario, así como controlar y prevenir los incendios forestales. Nuestro compromiso es cuidar y proteger los bosques, evitar la tala de árboles y también evitar los incendios. Todo esto en base a los acuerdos de cooperación que se firmaron. Ahora estamos viendo las ventajas y los beneficios del apoyo que ustedes nos brindan. Gracias a Dios, antes no vivíamos así. No veíamos techos de láminas, teníamos techos de guano y paredes de palos. Ahora nuestras casas ya son de paredes de tablas y techos de láminas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!